Y se viene otra carrera mixta. Donde va a haber dos argentinos, otra carrera mixta de bien decíamos, hombres. El evento número 13 de la mañana, 100 metros libres. Categoría de 11 a 13. Largó nomás con Franco Medina en el andarivel número 6. 17 años para el muchacho argentino. Discapacidad grado S13. Y el andarivel número 3, Fernando Ferreira. S11 para el chico albiceleste con 18 años para él. Son chicos con discapacidades visuales. Vemos a Nadia Maguiarota, la entrenadora argentina. El cuerpo técnico está conformado por Edith Arraspida. La cabeza ahora vamos a estar con los demás ayudantes y guías nombrándolos a todos. Y iban llegando los atletas argentinos. El número 3, Fernando Ferreira. En el andarivel número 6, Franco Medina. Un minuto 13.89 para Franco Medina. Y un minuto 31.63 para Fernando Ferreira. Gracias.